Gracias, muy buenas tardes. De a poco se incrementa la afluencia de personas acá en la Delegación Provincial de Esmeraldas a pocas horas de finalizar el plazo para la inscripción de candidatos. En esta provincia se debe elegir a 157 dignidades entre prefecto, alcaldes y presidentes de las juntas parroquiales. Al momento, sólo 37 candidatos a algunas de estas dignidades ha oficializado completamente su participación en este proceso. A continuación, veamos el siguiente informe. El personal de la Delegación ha creado cinco módulos para atender a quienes todavía no se inscriben. Plazo que termina este jueves, 6 de la tarde. Esperamos también hoy día las candidaturas fuertes. Los movimientos Avanza y Pachacuti sólo han inscrito a sus aspirantes a juntas parroquiales. Hoy antes trabajamos en la Alianza. Hemos tenido que sacar de ahí, de esa rutina de la Alianza, para trabajar solo. Ha habido bastante inconvenientes en lo que tratan en los documentos. Se prevé para hoy a las 3 de la tarde se inscriban oficialmente los candidatos por la Alianza Unidos por Esmeraldas, conformado por el Movimiento Creo, Suma y Partido Social Cristiano. Para mañana en la mañana se prevé que el Movimiento País inscriba oficialmente a su candidato a la prefectura, Iván Hurtado, al igual que a las dignidades de alcaldes. El principal candidato será Lenin Lara, por la capital de esta provincia. El principal candidato será Lenin Lara, por la capital de esta provincia. El principal candidato será Lenin Lara, por la capital de esta provincia. El principal candidato será Renin Lara, por la capital de esta provincia. Entonces, ¿osotros no podamos tener una opinión de la Alianza? a las delegaciones de Alianza ni Madín Lara.